La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y esperando que puedas, estamos en directo, que puedas estar con nosotros Que aquí en directo, ya sabes, Facebook, Twitter y como no, el chat Que está ahora mismo abierto Venga, estás en Talavera, no se entera, soy Pilarica Dinamitera Y vamos a ello Estábamos con un poquito de música de Bongo Botraco Y vamos ya a empezar con los temas de hoy Que como siempre veréis, poco hay de nuevo bajo el sol Si no es más y más y más Que nos engañan como si fuéramos tontolos Revoltosa En Toledo siguen concentrándose familiares y trabajadores en el centro de día psicogeliátrico Y de atención a enfermos de Alzheimer de Toledo Han llevado más de 5.000 firmas recogidas contra el cierre del centro de día Y de atención a enfermos de Alzheimer de Toledo Pero esperan alcanzar unas 6.000 cuando este viernes la registren en la Diputación Provincial Poco antes de que se inicie el Pleno en este organismo En el cual el Gobierno de Arturo García Tizón del PP Aprobará con su mayoría absoluta la clausura De esta unidad asistencial especializada en esta enfermedad y en otras demencias Que es la única de ámbito público en la provincia toledana Y que se llevará a cabo el 31 de marzo del 2014 Como siempre cerrando y recortando Así puede llenar las arcas nuestra querida Cospedalma del Rayo La Parca La doña Finiquito La firma ha sido recogida por los familiares De los 12 usuarios de este centro de día Quienes han participado en la habitual concentración que se lleva a cabo Junto a los trabajadores de la Residencia Social Asistida San José Donde se ubica esta unidad asistencial El último miércoles de cada mes Para protestar contra la decisión del Gobierno de Tizón De cerrar este servicio La Diputación, una vez causulado el servicio Quiere trasladar a los usuarios A centros de día de residencias de mayores Especialmente a la del Greco Abierta hace unos meses Muy cerca de la residencia Pero ahí no pueden ofrecer una terapia especializada Como la que reciben estos enfermos En donde están Los familiares y trabajadores han reclamado de nuevo La reapertura de la lista de espera de este centro Que solo tiene ocupada 12 de sus 30 plazas Y de la propia Residencia San José Llevan bloqueadas desde febrero Las órdenes De coger más gente Por orden de Tizón Para que se crea que no es rentable Como siempre Siendo unos torticeros Que es lo que están haciendo Con su mayoría absoluta El presidente de la Diputación Ha sido el principal objetivo de los cánticos En la concentración El centro es un lastre Es usted un desastre Calesas y osos son mucho más costosos Atiende la demencia Es tu competencia En estos dos años Han hecho mucho daño Otizón, dimisión Esto no les hace Ninguna mella a esta gente O sea que La portavoz de los familiares Raquel López Ha insistido En que el cambio de rutina Afecta a los enfermos de Alzheimer Y más si su grado es avanzado Lo que puede agravar su enfermedad O llevarlos a la muerte Les importamos un comino Reviven una atención especializada Cada uno La que necesita Específicamente Y a mi madre Se le ha detenido Detenido el deterioro De su enfermedad Como a otros usuarios Pero si por ir al médico Este pasado bien Durante dos horas Mi madre les provocó Una agresividad A lo largo del día Que no pudiera dormir Por la noche Y hubiera de aumentar Sus medicinas Imagínense Si la cambian Totalmente la rutina En la concentración Han estado presentes El portavoz Y el presidente Del grupo socialista De la diputación Álvaro Gutiérrez Y Fernando Muñoz Respectivamente Fue la primera formación Política Que denunció La intención Del PP Y de Tizón De cerrar este centro De Alzheimer El cierre Es un tema Ideológico Ni económico Ni de competencias Y refleja Y refleja el grado De insensibilidad Y crueldad De las políticas Que lleva el PP De Rajoy Con costeral A la cabeza Y Tizón En la diputación Porque nadie Se puede explicar Esta decisión Porque es una barbaridad Mientras no dudan En abrir Un centro Para atender A osos Lobos Y elefantes Ha asegurado Gutiérrez Quien ha pedido Que se reabra La lista de espera Que hay muchas personas En la provincia De Toledo Que necesitan Este servicio También Ha estado presente El portavoz De Izquierda Unida En el Ayuntamiento De Toledo Aurelio Sanemeterio Quien ha criticado La política De destrucción De los servicios públicos Que está llevando A cabo el PP Y que está dentro De ese ejemplo De ellos Practicando un deterioro Progresivo De los servicios públicos Mientras dan Dinero Y más dinero Para llevar Osos Lobos Y elefantes A una finca Y esto es La marca Anacispán En este caso Marca Castilla la mancha Esto es lo que tenemos Será que nos lo merecemos Hay que apoyar A esta gente Como sea Porque nos dejan Sin nada Aquí en Talavera Han cerrado El centro de día De la Solana Primero cerraron El centro de salud Después el centro de día Y los van afilando En otros sitios Y es lo que están haciendo Algo que Que fastidie A todo el mundo Y que ellos Se llenen Los bolsillos Revoltosa Te quiero Revoltosa Te quiero Revoltosa Ni sumisas Ni devotas Os queremos Revoltosa Revoltosa Llegaste como una mariposa Bueno pues eso Es verdad Que nos quieran Revoltosa Y no quieran Hacernos como Gallardón Sumisas Y a tener los hijos Que no queramos tener Eso es lo que hay Y bueno Por aquí En Twitter La asamblea ciudadana De Albacete Denuncia Instrucciones Del SESCAM Para no informar Sobre la ley De garantía Sanitaria Sabéis ya ¿No? La asamblea ciudadana De Albacete Quiere denunciar Las instrucciones Que la gerencia De atención Integrada De Albacete Está enviando Al personal Administrativo De los centros De salud Urbanos Para que no Oferten La ley De garantías Sanitarias Porque no quieren Que vayamos Y reclamemos Y que nos Hagamos oír Eso es lo que tenemos Será que nos lo merecemos Vamos a continuar Estás en Talavera No se entera Pilarica Dinamitera Pasando contigo Esta media horita Del viernes Buscando libertad Entre otras cosas Te diste cuenta Que hay que luchar Con tu sonrisa hermosa No tengas miedo Nunca estarás Sola Somos muchos Los que están Una información De L. Morán Del día viernes Hoy El concejal De Economía Y Hacienda Arturo Castillo Avanzó ayer Que la liquidación Presupuestada Del ejercicio 2013 Arroja unos datos Muy positivos Para la ciudad Estamos hablando En este caso De Talavera Será la primera Desde que gobierne De tesorería Positivo En el ayuntamiento Que estará Por encima De los 5 millones De euros Coño Y si queda ese dinero ¿Por qué nos tratáis Tan mal? ¿Y por qué nos estáis Dejando sin médicos Y sin hospitales? Añadió Que en el caso De los organismos Autónomos Locales De cultura También se espera Que se cierre El año Con remates De tesorería En positivo Claro No hacéis nada Castillo manifestó Que la intención Del equipo Del gobierno Es reinvertir Todo este remate De tesorería Positivo En el 2014 En inversiones Que puedan llegar A los talaveranos En concreto El concejal Explicó Que se puede Manejar Una batería De medidas Para reinvertir Este remate De tesorería Positivo En amortizaciones De deuda bancaria El pago A proveedores E inversiones ¿Inversiones en qué? Y el pago A proveedores Son vuestros ¿Verdad? No creo que sean De los demás Castillo Hice hincapié Que se trata Del primer ejercicio Que se cierra Con remate positivo Desde que el PP Está en el gobierno Así acordó Que a su llegada En 2011 La liquidación Presupuestaria Arrojó Un remate De tesorería Negativo Para el ayuntamiento Por un importe De 9,8 millones Y en 2012 De 480.000 En negativo También hemos saneado Las cuentas Del ayuntamiento Y estamos ahora Con todos los indicadores Económicos En positivo Recalcó Y yo digo Esto que estáis Haciendo Es porque Tenemos pronto Ya elecciones Europeas Ahora en mayo Y queréis Dar a entender Que todo va muy bien Luego no empezaréis A sacar De debajo El estante De la mesa Del escritorio Facturitas Que no habéis Contrastado Porque esto Lo soléis hacer Muy bien Y lo sabéis hacer Y no me lo creo La verdad Y si es verdad Que estáis así Con remate A favor ¿Por qué no Lo habéis invertido Ya con lo que Necesita Calavera Una inyección Para que trabaje La gente Que sabéis Que hay un montón De parados Pero un montón Y los que ya Ni se apuntan Porque no cobran Nada Y me venís Diciendo eso No me lo creo O sea No me lo creo Porque lo que Estáis haciendo Es recortando Recortando Pero vosotros Viviendo muy bien Porque aquí Los políticos Ya sea Hasta del municipio Más pequeño No sé cómo Ni de qué manera No tenéis crisis ¿Por qué será? No lo sé Pero Me lo imagino Pues sí Es que es así Es que tú ves Que la gente En municipios De nada De habitantes Y prosperan Que da gusto Y además ¿Por qué se pelean Tanto por estar ahí? Si es un servicio público Si da tantos quebraderos De cabeza No me explico El por qué No lo entiendo Pero bueno Si alguien me lo quiere explicar Que me lo explique Por aquí tengo también Esto es De Facebook Eh Encarnar Calada Los buenos días Y dice Hoy he tenido Que madrugar Más de la cuenta Por motivos personales Y me he encontrado Con esta buenísima noticia Por fin empezamos El día Con algo bueno Que El Poder Judicial Desmonta La Ley de Seguridad Ciudadana Por inconstitucional O sea que bueno Pues nada Una noticia buena En Carna Alcalá Aquí la comentamos Siempre nos alegran Las noticias buenas ¿Qué les vamos a hacer? Son tan poquitas Las que hay Es como el copaco Sanitario Que dicen Que no lo sabían Que no les habían dado Ya avisos Pues hombre En tantos años ¿Algún aviso Os habrán dado? Esperando Tu señal Te quiero Te quiero Rebotosa Te quiero Rebotosa Te quiero Rebotosa Te quiero Rebotosa El Hospital Virgen de la Salud Es el centro hospitalario de España Que más recomendaciones Del Defensor del Pueblo Acumula en el 2013 Por sus largas listas de espera El informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Correspondiente al 2013 Que ha presentado hoy en las Cortes Generales Y su titular Soledad Becerril Se ceba Con el problema De las listas de espera En los centros hospitalarios De Castilla-La Mancha Que funciona de maravilla De las 14 recomendaciones Que hace la Defensora del Pueblo A diversos hospitales de España Por la abultada demora De algunos de sus servicios Cinco corresponden A centros hospitalarios De Castilla-La Mancha Y de todos ellos El Hospital Virgen de la Salud Con tres Es el que más Acumula en todo el país Así el gobierno De Castilla-La Doña Finiquito Acumula cinco recomendaciones De la Defensora del Pueblo Tres para el Hospital de Toledo Y una para cada uno De esos centros hospitalarios Ciudad Real Y Mancha Centro Además El Hospital Universitario De Guadalajara También tiene un toque De atención De la oficina De Becerril Por trabas En el acceso A las historias clínicas De los fallecidos Por sus familiares O parejas De hecho Por comunidades Autónomas Le sigue Castilla-León Con tres recomendaciones La mitad De Castilla-La Mancha Que Castilla-La Mancha Cataluña Con otras tres Que se lleva dos Y Extremadura El 12 de octubre Llevan también Pero sobre todo Las tres Virgen de la Salud Una reclama Que se adopten Ya medidas oportunas Para reducir La extraordinaria Demora existente Al menos En algunos supuestos En la realización De cirugías En el servicio Maxofacial Y una de las Quejas que hubo Fue aceptada Otra Es el servicio De traumatología Que está pendiente Y la última En el servicio De radiotiagnóstico Para la realización De un TAC cerebral Que ha sido También aceptada En cuanto al Hospital General De Ciudad Real Las recomendaciones Del responsor Del pueblo Se centran En las demoras Existentes En el servicio De neurocirugía En cuanto al Hospital Mancha Centro Se refiere A las esperas En servicio De oftalmología Del complejo Hospitalario La Mancha Centro Y están pendientes De ser atendidas La oficina Del defensor Del pueblo Pide que se adopten Las medidas Oportunas Para reducir La rotable Demora existente En la realización De procedimientos Cirúrgicos Programados En ese servicio De Mancha Centro También Que se dicten Instrucciones Oportunas En orden A que en el Complejo Hospitalario La Mancha Centro Se promuevan Las acciones Precisas Para garantizar La efectividad De los dispuestos En los artículos 5 De la ley 24 2002 Del 5 de diciembre De garantías En la atención Salitaria Especializada Por último Aunque no tiene Nada que ver Con las listas De espera En el Hospital Universitario De Guadalajara Se han aceptado La recomendación Para que se garantice El acceso A la historia Clínica De un paciente Fallecido A toda persona Vinculada a él Por razones Familiares O de hecho Salvo que el fallecido Lo hubiese prohibido Expresamente Y así se acredite Pues eso Que hasta ponen Pegas Para dar Historiales ¿Por qué será? Y luego otra cosita Castilla-La Mancha O La Mancha De España Que es peor todavía Que cómo es posible Cómo es posible Que cuando hay alguien Que se pone enfermo Sea político Sea allegado A político Sea La sanidad Es igual para todos Y una leche Ahora mismo Tenemos a nuestro Querido alcalde Que le han operado En Madrid Y para gente así En uno público Pues bueno Vamos Los públicos Están para ser usados ¿Y por qué? ¿Quién tiene La cara más bonita? Este señor O otra persona Que lo necesite Igual que él Y esto Dicho Y hecho Enseguida le operaron Esto es Esto es Que todos los españoles Somos iguales Ante la ley Esto es la constitución ¿Eh? Que tenemos No es que esté acaparrada Es que es de constitución débil Menuda constitución La toman en cuenta Cuando les conviene solamente Pues sí Es lo que pienso Sigues en Talavera No se entera Pilarica Dinamitera Pasando contigo Esta media horita Del viernes Y recordándote Que Talavera No se entera Tiene también Un teléfono Donde puedes Llamarnos Y contarnos Lo que quieras Que se diga Por aquí Siempre que sea Una cosa Social Y ética Sea del color que sea No penséis Que cada uno Tiene aquí Su manera De ver las cosas Y cuentan Lo que les parece Y bueno Pues eso Que Que el teléfono De Talavera No se entera Es 622030333 Por si queréis Llamar Y dejar Hablar conmigo O dejar en el contestador Algo Y bueno Pues según El diario Punto es Barcina Usó Un documento Manipulado En la comisión De investigación Sobre Hacienda Para incriminar Al PSOE Esto es un sin vivir Unos a otros Unos a otros Haciéndose la puñeta Y hablando de hacernos La puñeta Vamos a A recordar Que se vende Una parte ya de banquia O sea Primero se la inyecta Un montón de millones Públicos Que tendremos que pagar Todos Con ese dinero El señor Gato Y todos sus Buitres Han llegado Han cobrado Y se han llevado Lo que les ha dado La gana Y ahora Que ya está Un poquito saneada Ahora se vende Por mucho menos Y ese dinero No lo volveremos a ver Todo eso Lo hacemos los españoles Gratuitamente Porque somos así De bonachones Porque nos tienen Cogidos por No sé dónde Con su Mayoría Absoluta Que son unos Arrogantes Unos torticeros Yo que sé Todo lo que se les diga Es poco Unos Te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te suelo. Bueno, y seguimos, ya casi, casi, con casi la media horita gastada, pues eso, comentando lo del copago sanitario que tenían puestos los carburantes, que ahora hay que devolverlo, pues bueno, todo es así, y que ahora como no pueden tirar pelotitas de goma, se está llenando otra vez los centros de acogidas de Ceuta y de Melilla hasta arriba, porque están entrando pues emigrantes, y es que es normal, no nos están yendo nuestros jóvenes, los mejor preparados, no se están yendo, y nos están dejando huérfanos los talentos, porque aquí ahora mismo hoy, recordando el día de las enfermedades raras, un montón de gente que no puedan investigar, que se tengan que ir, porque no les ponen medios, y que ellos se gasten en casuflones y con unos sueldazos de la leche, estos son los servidores públicos, esto es una vergüenza, pero una vergüenza grande, eso es lo que son. Y bueno, también desde aquí, un saludo a todos los andaluces, y feliz día de vuestra comunidad, pasarlo lo mejor que os dejen, que no será mucho, y bueno, como siempre, a los luchadores, pues ya lo sabéis, que os estáis preparando ya para la marcheta, ¿no?, ya marchita para la marcha de la dignidad, ver el 22 de marzo, si no es un globo sonda que se va desinflando cuando llegue allí, ojalá que no sea así, ojalá que sea para siempre, porque lo que yo desde aquí propongo es siempre resistir, el que resiste gana, y lo mío es que como no lo hagamos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros, ni gobiernos, ni partidos, ni ningún sindicato vencido, vendido ni vencido, porque aquí lo que tiene que ser es que salga del pueblo, para el pueblo y del pueblo, sin pasar por nada más, porque todo lo que va pasando, se van quedando con alguna amiguita que otra, estamos ya hartos de verlo y de olerlo, por lo tanto, bueno, voy a terminar con esta mi canción emblemática, que el que resiste gana, resistiré el dúo dinámico. Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me pierden las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el fungo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Bueno, pues eso Resistir, salir a la calle Que la lucha siempre está en la calle Y siempre, siempre Tenemos que luchar Yo por unas pensiones dignas Y para todos Por el reparto de la riqueza Porque todos tengamos Una renta básica digna Que no haya que recoger en las basuras Porque se reparta un poquito Y hablo de las grandes empresas De los De los políticos Que nos piden sacrificios Teniendo ellos La poca vergüenza de pedirlo Cuando solamente con lo que cobran Por ir a Madrid ¿Eh? Salían dos sueldos De obreros Vergüenza les tenía que dar Bueno, salud, dignidad Y nos escucharemos Cuando el destino lo quiera así Encantada de haber estado por aquí Pilarica Dinamitera Hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!